Se van a pasilones este chat de... Angélica, Angélica te vi Bueno, Angélica vale 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 No, si hay chicas Marco, Marco también es chica, ¿no? Acá hay uno que se llama Pichupete con pelo Ay, no, pero... Ese debe ser mujer Aquí te queda de aquí Puedo ver, hasta dónde Al botoncito de este y vuelve Aquí me está enseñando a Ana Bueno, chicos, vamos a ir al quarry A ver los partidos Y a ver el partido de presidentes Donde Andy no está ¿Qué es tu momento para practicar, Andy? Creo que quieres que juegue con mis... Matachanchos Podrías haber llevado las que vas a usar Para patear mañana ¿Querés que te preste las mías? A ver, ¿qué tienes? Si no te entra el pie ¿Qué talleres? 37 Casi ¿Cuál es tu libro tienes? Casi ¿Tienes 41? Sí, mirá Bueno, pasemos a comprar ¿No te resuelve este chico? No, lo que pasa es que No quiero apacar a los demás presidentes Está bien Es una persona que deja lugar a los demás Soy humilde No quiero apacar Muy bien Está bien Claro, que se desarrollen los demás ¿Sí o no? ¿Cuánta gente hay acá? ¿Dónde se ve eso? Andy, te veo más flaco Ay, yo toda la vida, men ¿Cómo me has visto gordo a mí? Ah, no, no dije mi... No dijiste tu hije Muéstralo acá Pero, ¿así? Sí, muy bien Claro, tranquila Tú haces puma Ahí está, chicos Estoy Elige de la... Vayan a escuchar mi música De la ñorita La mejor música de los últimos tiempos La mejor música Los mejores covers Pero lo más importante ¿Estás soltera o no? ¡Pará! ¡Empisó fuerte esto! Sí Ese sí no me convenció No, no, no Es verdad Sí Sí estoy soltera ¿Saliendo con alguien? ¿Cómo estar soltera saliendo? No, es que aquí se dice saliendo como conociendo a alguien Ah, es que España tenía que ser No, pero por suerte estoy yo para traducir Claro, sí, sí, sí Porque si no acá tenemos una brecha Sí, sí, sí No, estoy soltera porque hubo varias excepciones ¿Cómo cuál? No, hubo fuertes excepciones ¿Sí? No sé, siento que los hombres... No, 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 diga los hombres Dilo, dilo, dilo Sí Sí, ¿por qué no? Exacto Es mi opinión Y si no que venga alguien a cambiarme la opinión Ah, la mierda Así, así, así me gusta, sí No, sí, falta como una gestión emocional ahí ¿Pero qué pasa con los hombres? Eso, que falta gestión emocional Ah, que no tienen responsabilidad afectiva Esa es una Ok Están desconectados de sus emociones Pero bueno, bien, no pasa nada Seguiré haciendo canciones al respecto Ah, claro, es más para ti, ¿no? Yo me inspiro un montón Claro La verdad que estos traumas me inspiran Mientras más cagas te hacen, más música sacas Por eso me busco en relaciones tóxicas Muy bien, tú las buscas Te llegan, te llegan Bueno, la verdad que las atraes Las atraes Tengo como un imán Ella sabe porque, bueno, sabe Pero... ¿Sí? ¿Sí? Sí, igual estoy un poco cansada No quieres salir con nadie ahora en estos momentos Hombre Si conozco a alguien, conozco a alguien Pero no es que diga Dios mío, me muero por estar con alguien Ah, ok Es como ¿Ya aprendiste a estar con alguien? Sí, tuve ¿Tuviste? ¡A la mierda! Terapia con Karen Méndez Terapia Esto es terapia, ¿eh? Sí, sí Está de entrevistador Sí, sí, sí No, pero Igual son etapas, ¿no? Hay etapas que uno dice ¿Tú cuánto haces? 28 Ok, 28 ¿Tú? Yo tengo 21 Añale 10 Un caballero con 21 Un caballero con 21 añitos Jovencito Mira, yo cuando tenía 21 Creía en el amor ¿Creías en el amor? Yo sí creo en el amor ¿Sí? Sí De hecho, ahora estoy enamorado ¿Estás enamorado? ¿De la vida? De la vida ¿Y del dinero? Yo también, mira Tengo una pulserita y todo A ver ¿De qué es esto? Un billete Ah, mira, un billete Es más, tengo acá Tatuado billetes también No, yo estoy enamorada De la plata ¿De la plata? Estás re enamorada ¿Lo viste? Esto ya es una obsesión Con la plata Tengo un montón de tatuajes De hecho Obsesión con la plata No, obsesión no ¿Con cuánta plata Estarías contenta y feliz? Un monto así Que en una bolsa te den Y dices Ya, con eso yo me retiro Y primero no me quiero retirar Ya, pero Ponle que la condición Es que te retires No, no agarro la plata ¿No? La música es mi vida ¿Mierda? ¿Mierda? No, no La música no la puedo dejar Es que yo compongo hasta sin querer O sea, todos los días Claro, claro O sea, estaría vacía tu vida, ¿no? Vacía con dinero Para mí no es importante Es que no vamos a poner una filosofía Vacía con dinero Tú, Ana ¿A ti te importa mucho el dinero o no? Ana, ¿cuánta plata para que te retires? ¿Cuánta plata para que te retires? Ella se retira Yo me retiro, vamos De una hora reciente Coño, tía, ¿no? Es que lo que te digo En plan Yo no me muero Si dejo de hacer contenido Mierda No, yo No contenido, música Claro Pero en mi caso Contenido tu música Ah, claro ¿Y vos? Tú también ¿Yo qué? ¿Por cuánto te retiras? Ah, yo no me retiro por dinero Ok, ¿estamos la misma? Ah, jugamos en esa liga nosotros Sí, porque, o sea Siento que con tanto dinero Te vas a la tumba ¿Y dónde está tu dinero? Pues a otras personas A tus familiares Aparte A cambio Lo que te llevas a la tumba Un momento, chicos Por favor Que no se note en el chat Que hay árabe No, es que me siguen De árabea saudita ahora A ver De hecho Si yo leo acá ¿Cuántas personas hay ahora mismo? 12.000 Ya, de las 12.000 6.000 son árabes No, gente Son todos árabes Sí The Arabians of Dita Chicos, que se note Latinoamérica Que se note un poquito De Latinoamérica Que no se vea nada árabe No, no Y también hay japoneses Miren También trolea tu chat Lo buscan en japonés Y son Es Manolo De Argentina Y de Perú No, hay gente de Argentina A cien por cien Eh, vamos Argentina A ver, a ver Cuánta gente de Mar del Plata Que le gusta el RKT Dale, boludo Campeones del mundo Tres estrellas, eh Ubíquense A ver, cuántos argentinos hay en el chat Pongan un Uno A ver Uno en el chat Vamos Argentina Argentina ¡Gracias!